¡La leche! ¿Qué pasa? Nada, es que... ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida. Sara, esto debería estar seco. Es el sistema de riego. Está todo automatizado. Mientras haya corriente, es autosuficiente. Vaya, vaya, joder. Este lugar tiene de todo. Tiene comida, tiene agua, electricidad, tiene una valla de cojones. Entonces, me sorprende que nadie haya acampado aquí. Lo que dijiste, aún hay electricidad. Eso significa ocho mil voltios diciéndote que ni te acerques. ¿Ves? ¡Vamos! ¡Ablánchate, abánchate! ¡Sara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sara! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Aquí! Mierda. Mierda. Putos cuervos. Putos cuervos. Están infectados. Esa es la razón de que sean hiperagresivos. Por eso son un puto cañazo. Creo que nos irá bien mientras no hagamos ruido. Dale. Vamos. Vale. Vamos.